Estaría haciendo un compromiso con ustedes de trabajar porque Pinotepa lo que necesita es esfuerzo tiene gente trabajadora necesita ayuda para poder salir adelante Mi nombre es Alberto Luis Guzmán Rodríguez de profesión profesor de educación primaria en primera instancia posteriormente continuamos estudiando la normal superior para tener una licenciatura en educación media estudiamos también la licenciatura en educación primaria por la UPN y logramos hacer una maestría en ciencias de la educación de nacimiento nos tocó nacer en José María Morelos municipio de Guasolotitlán posteriormente como consecuencia de nuestra superación profesional logramos ingresar al nivel superior que fue la normal de Cacahuatepec donde tuve la posibilidad de estar comisionado con la misma clave de educación primaria pedimos término de comisión para venirnos a Pinotepa Nacional en donde logramos reubicarnos en la misma escuela primaria vespertina Belisario Domínguez y empezar a trabajar en la secundaria general José Añoz Aguirre y una vez que se da la fundación de este partido el partido de la revolución democrática hemos venido participando como simpatizantes y hace algunos años como militante de esa forma fuimos invitados en esta ocasión para ser partícipe de una planilla que está encabezada por el compañero Tomás Basaldú Gutiérrez y en la cual veo que hay hombres y mujeres con mucha disposición de trabajo con mucha disposición de servicio y eso es grato porque podemos garantizar que con estas personas se puede tener un Pinotepa mejor Tomás es un hombre que no se va a quedar sentado en el escritorio Tomás es una persona que estará constantemente en las comunidades por lo tanto podemos afirmar que el PRD con la administración de Jaime con la administración de Tomás con la administración de Guillermo García Cajero que fueron dos años y en estos momentos de José Alberto Fenocchio Vigil ha estado aportando lo que las comunidades necesitan Soy Alberto Luis Guzmán Rodríguez una persona como tú y contigo seguimos trabajando con la administración de Estados Unidos y salve Día de la Aguación Mateo 2 2 3 1 2 2 Gracias.